Voces en Contacto presenta la entrevista, analizando la realidad nacional con temas de interés para la sociedad salvadoreña. La entrevista de Voces en Contacto. Gracias por seguir en sintonía de Voces en Contacto. Le damos la bienvenida al espacio de la entrevista. Ya le contábamos al inicio. Hoy vamos a hacer un análisis, un breve análisis de la coyuntura con Leonel Herrera. Él es director ejecutivo de ARPAS y vamos a hacer una mirada o una lectura más bien sobre algunos temas de la realidad latinoamericana y los impactos que tiene en el país, hechos como los que están sucediendo en el sur de América. ¿Cómo estás, Leonel? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Norma? Buenas tardes. Un saludo para toda la gente que nos escucha a través de las radios de ARPAS y nos ven a través de la transmisión por streaming. Espero que hayan tenido una buena semana, que se tomen un merecido y necesario descanso en estos días. Así es, saludamos a quienes nos escuchan en el 92.1 del FM a nivel nacional, 106.1 FM en el Bajo Lempa, la señal en línea arpas.org.sv y como decía Leonel, esa transmisión en Facebook Live. Leonel, decíamos, en el sur de América se han dado en las últimas semanas, en el último tiempo, movilizaciones, la demanda de la gente por desigualdad, por el aumento de estas condiciones económicas, principalmente que no están beneficiando a la gente, pues han causado muchas movilizaciones. Una de las primeras fue en Ecuador, que presionó al gobierno de Lenín Moreno a revertir la decisión de dejar sin subsidio el tema de los combustibles. Vemos en Chile también que se han disparado estas protestas, que ya lleva bastante tiempo la gente en la calle. Y vemos también que en todo esto han habido procesos electorales, como el de la semana pasada en Argentina, que ha permitido que el partido de la expresidenta Cristina Fernández vuelva al poder, al poder ejecutivo al menos. ¿Cómo ves esta situación, todo esto que está pasando en el sur de América? ¿Cómo podría impactarnos? Bueno, me parece que tenemos en este momento una América Latina muy movida. Como has dicho, a los países que mencionaste, donde ha habido revueltas populares, podemos agregar Haití, ¿verdad? Podemos agregar Honduras, aquí cerca en nuestra región. En Costa Rica también. En Costa Rica también ha habido alguna movilización. Ciertamente estas protestas tienen algo en común y es que responden a motivos, a causas similares, ¿verdad? La gente está protestando, como decías, por el alto costo de la vida. Está protestando porque los servicios públicos privatizados le resultan ya inalcanzables con los bajos ingresos. Protesta contra gobiernos que no han satisfecho las demandas, las necesidades que tiene la gente. En el caso de Chile, por ejemplo, si bien es cierto, la protesta prende por un incremento al metro de Santiago, de la capital, pero inmediatamente la protesta, dicen quienes se manifiestan, es por una serie de medidas económicas, medidas políticas que incrementaron la desigualdad, que acrecentaron la riqueza, que han generado precariedad laboral, condiciones de vida indignas para la mayoría de sectores de la sociedad chilena. Entonces, por eso es que creo yo que podemos afirmar con toda certeza que estas protestas son contra el modelo neoliberal, ¿verdad? Este modelo de desarrollo capitalista instalado en América Latina desde el final de los años 80, a principios de los años 90, y que se basa en el debilitamiento del Estado, la reducción del aparato del Estado, la privatización de servicios públicos, de darle al sector privado una actuación decisiva en la economía, liberalizar, desregular las actividades económicas, endeudar los países, precarizar el empleo. Entonces, estas medidas neoliberales son las que en estos años han generado estas condiciones por las que ahora la gente protesta, ¿verdad? En Chile claramente es contra el modelo neoliberal que impuso la dictadura de Augusto Pinochet y que se continuaron en los 30 años de democracia formal, ¿verdad? Donde una concertación de centro-izquierda ha venido alternándose en el poder con la derecha. Entonces, en Ecuador la protesta es contra el paquete de medidas que por presiones del FMI el gobierno iba a implementar y que iban a afectar a la gente, ¿verdad? En Argentina también ha habido una crisis con el modelo neoliberal que implementó el gobierno del todavía presente Mauricio Macri. Y entonces en Argentina es interesante, ¿por qué? Porque digamos la crisis neoliberal coincide con un proceso electoral. Entonces ahí no se da una revuelta, un estallido social, sino que la rebelión de la gente en contra del neoliberalismo, claro, adquiere una resistencia, digamos, pacífica y se canaliza en lo electoral. Y el triunfo de Alberto Fernández y de Cristina Fernández es un triunfo contra el neoliberalismo, ¿verdad? Yo creo que también de alguna manera la reelección de Evo Morales en Bolivia y el gane del Frente Amplio en Uruguay también son expresiones contra el neoliberalismo, ¿verdad? Está pendiente que se defina si Evo Morales va a ser presidente o si va a ir ya o si va a ir a segunda vuelta. Igual que en Uruguay hace falta ir al balotaje, ¿verdad? Este, y ojalá que el Frente Amplio revalide su mandato para que continúe un proceso de reforma importante que ha venido en Uruguay. Creo que las protestas en Honduras también son claramente contra un modelo extractivista, corrupto, un presidente vinculado al narcotráfico. En Haití las protestas son también contra las medidas neoliberales de un gobierno corrupto en este empobrecido país del Caribe. Y así, si revisamos en el resto de América Latina, las protestas tienen que ver contra este tipo de medidas. Sumada a República Dominicana. Bueno, República Dominicana, exactamente. Entonces, ¿cómo lo vemos de El Salvador? Yo creo que yo decía recientemente que en El Salvador tenemos iguales razones para protestar que en Chile, ¿verdad? En nuestro país hay un modelo neoliberal que se implementó hace 30 años, en 1989, cuando ARENA llega con Alfredo Cristiani la primera vez al poder, y se instaló en los 20 años de gobierno de ARENA. Cuando llegan los gobiernos del frente, por falta de correlación política o por falta de voluntad, por lo que sea, lo cierto es que el modelo neoliberal no cambia. Lo único que hacen los dos gobiernos del frente fue introducir algunas políticas sociales importantes que de alguna manera mitigaron el impacto de la exclusión que genera el modelo neoliberal, pero no lo revirtieron. Es más, se incrementó con algunas medidas de corta neoliberal que se aplicaron como los asocios públicos privados, ¿verdad? Y luego ahora, con el nuevo gobierno, pareciera que volvemos a una lógica neoliberal más ortodoxa, ¿verdad? El gobierno actual asume un discurso neoliberal parecido al de los años 90. Ese discurso de las inversiones, de menos Estado, lo que dijo Nayib Bukele en la Fundación Heritage, era el discurso neoliberal de los 90. Entonces, si este discurso se traduce en políticas de corte más neoliberal, vamos a tener una profundización del modelo neoliberal. Y yo creo que en El Salvador podría, entonces, tener un escenario de una revuelta social, ¿verdad? Contra el neoliberalismo. Yo creo que Nayib Bukele debería verse en el espejo de los países del sur, que podría suceder lo mismo en El Salvador. En El Salvador, la gente pensó que los gobiernos del frente iban a quitar el neoliberalismo. Cuando el frente no lo quita, piensa que Bukele lo va a quitar. Ahí, en la elección de Nayib Bukele, hubo una rebelión pacífica contra el neoliberalismo que se expresó en la elección de Bukele. Entonces, la gente que elige a Bukele, piensa que Bukele va a cambiar el neoliberalismo. Y si Bukele no lo cambia y sigue por la ruta que va, ¿verdad? Puede tener una revuelta popular como las que ha habido en Sudamérica. Entonces, que haya o no una revuelta popular antineoliberal en El Salvador depende mucho del rumbo que toma este gobierno. Este gobierno tiene en sus manos el que el país profundice el neoliberalismo y haya una revuelta social, un estallido social, o que rectifiquen, que cambie de rumbo y entonces este país, ¿verdad?, podría tener una situación distinta. Pero, ¿qué tantas condiciones ves para que esto pueda suceder? Porque, digamos, es poco tiempo el que ha pasado del gobierno, de este nuevo gobierno, pero todavía hay una percepción de que la gente tiene esta expectativa, cree mucho en lo que plantea el presidente. ¿En qué momento podría darse esta rebelión que planteas? Yo creo que sí, la gente todavía le da el beneficio de la duda a este gobierno, se ve claramente en las encuestas. Es muy corto tiempo, ciertamente, ¿verdad?, van apenas cuatro meses, un poco más. Lo cierto, Norma, es que el gobierno tampoco da señales de que va a ir por un rumbo distinto. Hasta hoy no hemos visto una sola señal de que el gobierno de Nayib Bukele vaya a ir en un sentido antineoliberal. Por el contrario, vemos señales, te decía, de que se pretende implementar una visión neoliberal todavía más radical a la que se tenía antes. Uno lo ve en el presupuesto. El presupuesto que ha presentado el gobierno de Bukele para el 2020 no es un presupuesto que cambie la lógica de las políticas públicas, que nos presente apuestas totalmente diferentes. Hay incrementos pírricos en salud y en educación, pero por otro lado hay un incremento fuerte al componente militar. O sea que la apuesta va a ser, en materia de seguridad pública, seguir con la visión represiva. Hay una reducción al Ministerio de Medio Ambiente en un país con un grave deterioro ecológico. Reducirle fondos al Ministerio de Medio Ambiente. Luego, algunos programas sociales también se ven afectados en el presupuesto. Y otros ni siquiera tienen presupuesto. Eso para hablar de los gastos. Ahora hablemos de los ingresos. Los ingresos, bueno, se pretende financiar el presupuesto con los impuestos que el país obtenga, ¿verdad? El dinero que obtenga básicamente del IVA, de otros impuestos indirectos al consumo, del cobro de la renta salarial a la clase trabajadora y luego endeudarse. El presupuesto va desequilibrado porque no se logra cumplir los más de 6 mil millones de dólares con los ingresos que se van a tener y se plantea un endeudamiento por 750 millones de dólares. Entonces, una lógica distinta hubiera sido que en vez de proponer más endeudamiento a la par de la propuesta de presupuesto, Bukele hubiera presentado una reforma fiscal. Una reforma fiscal para obtener, no por la vía del endeudamiento, el dinero que le hace falta, sino que por la vía del combate a la evasión tributaria. O por la vía de revisar esas exenciones tributarias que en más de 20 leyes tienen las grandes empresas privadas. O una propuesta de aprobar el impuesto al patrimonio de los más ricos para de ahí obtener los recursos para financiar el presupuesto y no a través de más endeudamiento. Entonces, uno no ve señales diferentes. Por eso es que ve la situación con mucha preocupación, ¿verdad? Si en este país el gobierno de Nayib Bukele no va en un sentido contrario a profundizar el neoliberalismo, pronto este país puede estar sumido en un profundo estallido social y no queremos, ¿verdad?, que eso suceda por las consecuencias que hay. Vamos a hacer rápidamente un corte comercial en este espacio de entrevista. Al volver vamos a seguir hablando con Leonel Herrera. Ya volvemos. Te acompañas de Voces en Contacto, tu revista informativa de la red de arpas. No hacemos una pausa. Continuamos con la información desde las comunidades en Voces en Contacto.